Hola amigos, después de meses de intentar encontrar una manera para fusionar la música con el deporte Llegué a la conclusión que no sé qué, no tengo explicación para lo que acabo de hacer Pero en el video de hoy vamos a intentar patinar en esta guitarra No se preocupen, no es una guitarra de una buena marca, no es una guitarra buena De hecho suena, no suena tan mal, pero no suena bien Está muy jodido, entonces decidí darle un mejor uso que tenerla simplemente colgada Como todos los güeyes que tienen una guitarra en su casa Entonces vamos a intentar salir a patinar con ella, la voy a convertir en una penny board Y acompáñenme al proceso Ok, lo que hicimos aquí fue encontrar unos trucks que tenía por ahí de patineta de skate Y solamente los pegué con plastiloca Quería pegarlos con, pues ponerlos normal, con tornillos, ¿no? Barrenar cuatro hoyos y ponerlos, pero luego me di cuenta que a lo mejor Podría echar a perder la guitarra o tal vez no iba a tener tan, no sé, la verdad no sé qué pensar Entonces esta fue la idea, la mejor idea que tuve, pegarlos Se supone que esta cosa es tan fuerte como el acero, entonces pues vamos a ver Vamos a esperar a que seque porque yo no sabía, yo pensé que pegaba rápido Pero todavía se siente plastilocosa, plastilinosa Entonces vamos a darle un ratillo más a que se seque Y ahora viene la parte más divertida, desarmar y volver a armar Esta madre toge tiene arena del video de San Pancho Vayan a verlo Y listo Así queda ya con las llantas puestas Según yo Ok, según yo ya está completamente seco Los puse de la misma manera que pongo la Pennyport Entonces pues ojalá funcione Con los tornillos para adentro en lugar de para afuera Como van en el Longwear Este, vamos a ver qué tal si gira un poco sin que se desprenda de aquí Y los baleros ya están aceitados y todo Entonces deberían girar bien Miren cómo se ve Estás así bien a gusto Al atacar la canción y de repente vamos Antes de ir a calarla a la calle vamos a calarla aquí en mi En mi entrada Y me voy a picar los pies con este A lo mejor si debí ponerme zapato Bueno, creo que no pasa nada Pero esto ahorita no se va para adelante casi A menos de que le haga un poquito de peso Pero como todo el peso va a estar aquí Todo bien A ver Pie Estos botones ya van a valer madre Así que No, no Se pongo aquí Aquí El problema es que va a ser cómodo Vamos a ver si hubo daños en la estructura Creo que no Creo que no Y no No, creo que todo bien Nada más que sí noté algo raro Y creo que ya sé qué va a ser Escuchan Creo que ya está lista Bueno y ahora venimos a calarla en la vida real A ver si sí me aguanta Yo la sentí muy estable Pero ahorita veremos A ver si no me quiebro otro hueso A ver si alguien no se ofende Porque desbarateé una guitarra Pero bueno Vamos a ver qué tal puedo dar A ver qué tanta velocidad podemos agarrar Por alguna razón siempre desafino Es que vean La llanta me pega en las costillas Y me duele Entonces tengo que hacer la guitarra Un poquito para allá Pero ya no alcanzo No puedo doblar Entonces no está tan cómoda para tocar Pero ahorita vamos a ir para patinar Si no fuera porque estoy lleno de cables Vamos a dar una vuelta Y ahora bueno Ya la calamos que sí sirve La guitarra Ahora vamos a ver si sirve La longboard A ver vamos a desarmar la guitarra Ponerla en modo longboard Miren lo que les decía No se va Si le pones un poquito de peso Pues se va un poquito para adelante Pero todo el peso va a estar aquí Entonces no hay problema Lo que yo había pensado Era que no iba a tener que pisar las cuerdas Pero sí las iba a tener que pisar Así que Probablemente después de hoy Pues Ya Adiós guitarra Pero vamos a ver qué tal Mira cómo se pisa las cuerdas Ya la rompí No No manches Voy a mandar una carta muy larga A los de cola loca Porque dicen que pega de locura Pero esta madre O sea locura es lo que me va a dar Por no haber terminado el video Qué triste Bueno Prueba Fail Totalmente Pero Sí fue mi culpa Fue mi culpa Porque Es obvio que no iba a poder Doblarla Entonces O sea Levantarla para que girara Para donde yo quisiera Y sí lo traté de hacer Entonces sí Fue mi culpa Pero pues no mames También ¿Cómo es posible? Mira ven a ver esto ¿Cómo es posible? Que se quita terrones No, 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 no Súper chafa Vamos a ver si Vamos a ver si puedo Nada más con la presión de los pies Ay no Una pinche piedra ahora Bueno Fue mi culpa Completamente Había arruinado Completamente El video hoy Pero Ya vimos que sí se puede Entonces probablemente Pude haber ido a dar Una vuelta Por toda la ciudad Si no hubiera sido Porque lo arruiné Chingado Pero bueno Ya vimos que sí funciona Prueba 50% superada Ok Entonces literalmente Nada más vinimos A arruinar una guitarra Y a quedar en ridículo Porque ni siquiera Pude tocar chido Entonces Pues mejor ya vámonos ¿No? Acabo de ver Que rompí una cuerda Bueno Que esperaba ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver si todavía sirve Si podemos tocar un poco Ok Todavía sirve Por ahora o superada Suena medio raro Pero sí funciona Ok Ok Todavía sirve Así que Guitarra en venta Informes en comentarios Bueno 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 Eso fue todo Por el video de hoy Desgraciadamente No salió Como yo pensaba Tenía pensado Ir a unas colinas Y bajar Que música tan horrible Tenía pensado Ir a una colina Y bajar Hacer downhill Un poco Unos trucos Pero pues ya vieron Culpa 100% De cola loca Así que Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video ¿Verdad?